Yo creo que sí, yo creo que esta música es perfecta como para, bueno, arrojarse a la piscina, a la pileta, nadar, disfrutar del agua y aprender un poco más acerca de los beneficios de la natación. Estamos en contacto con quien es un apasionado de la enseñanza de la natación, él es profesor de natación, es guardavidas, desarrolla múltiples actividades en este sentido desde hace bastante tiempo y también tiene, bueno, otros oficios y otras ocupaciones en su vida. Estamos en contacto con Pablo Pereira. Pablo, bienvenido, Sergio te saluda. Hola, Sergio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué haces, Ray? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Bueno, Pablo, hace varios años que dirigís la escuela Acua Estilos. Sí, en el club universitario. Hará aproximadamente 8 años que trabajo en el club y 5 años que estamos con el tema de la enseñanza en el medio con mi compañera Cecilia Sosa. Ajá. Bueno, en este mundo metidos, digamos, ¿no? Ya hace un tiempo. Sumergidos, sumergidos. Sumergidos, sumergidos, sí. Sos guardavidas. En un momento de tu vida, que no sé cuándo fue ni cómo fue, decidiste capacitarte como guardavidas y empezar a trabajar en este sentido. ¿Qué fue lo que te llevó a elegir justamente aprender y trabajar como guardavidas, Pablo? Y, mira, Sergio, yo toda la vida tuve contacto con el río. Vivo cerca del río, fui siempre a un club de río y el agua estuvo, estuve relacionado siempre. O sea, por encima o dentro del agua. Nadando, remando desde chico y, bueno, o sea que creo que desde chico empecé a palpar esto del amor por esto, hasta que sí, bueno, que se podría llegar a combinar dos cosas, ¿no? Lo que a uno le gusta es la posibilidad de enseñar o trabajar en este medio. ¿Qué es lo que te dio a través de tu vida, de tus años, de tu experiencia, de tantos momentos vividos, compartidos en el río, en el agua, en sus distintos paisajes, el contacto justamente con el agua? ¿Qué se pierde alguien que no tiene contacto con el agua? Mirá, te digo, vos me estás, te referías a realmente mi experiencia, a lo que a mí me está pasando. Mirá, yo lo que más rescato de esto, por lo menos de la parte de la enseñanza, de que yo pude estar en contacto con el agua, es transmitir. No, creo que, no sé, mucha gente que tiene contacto con el agua, que no tiene experiencia o lo demás, empieza a transmitir lo que uno siente por el agua de la enseñanza, con ella misma a medida que nos tiramos al agua. ¿Qué sé yo? Creo que es lo que me hace seguir estando en contacto con lo mismo. O sea, creo que no es tanto monetario esto. Esto es más una profesión, una... no sé cómo explicártelo. Una pasión. Una pasión, exactamente. Una pasión, claro. Creo que lo que más da esto es eso, ¿no? Es eso. Ver reflejado en el que no se y en el que no. Esa es pasión que despierta en un grupo de gente que, bueno, que por suerte cada vez mayor. No, creo que eso también hay que recalcarlo. Pablo, dentro de tanta experiencia que tenés, ¿qué momento recordás como particularmente peligroso siendo guardavidas? Disculpame, Sergio, que se me cortó, no se escuchó. Digo, con tanta experiencia que tenés, ¿qué momento recordás como particularmente peligroso siendo guardavidas? Eh, mirá, peligroso... Creo que las... Mirá, nosotros todos los años, con los chicos que preparamos, vamos al río, hacemos travesías o competencias. Creo que como peligroso se torna el momento, por lo menos particularmente que ha sufrido, es cuando al momento de decidir salir al río, o estar en la travesía o anteriormente en cruces de ríos, se desataba el viento o la tormenta. Creo que, bueno, por suerte nos tocó vivir solo una vez, un principio de esto, y que si vos me estás preguntando en este momento, lo que te hubiera señalado a la cabeza es ese día, ¿no? Te volviste, digamos, te volviste un lector del cielo. Aprendés a sondear el clima. Claro, imaginate que nosotros cuando vamos a Tío, yo cuando más está, tenés un grupo a cargo, antes era más predecible el tiempo. Hoy en día ya no. Hoy en día te dicen los pronósticos una aproximación, y hay veces ya nos ha pasado a través del tiempo que hay veces que el día se define en las últimas horas. Entonces, mirando el cielo, viendo más o menos lo que uno conoce, y bueno, eso creo que es la mayor preocupación que tengo, y ni hablar que al momento, si estamos en el río, los inconvenientes. O sea, ese puede ser el mayor inconveniente que podemos ya tener. Y la peligrosidad es eso, un poco de viento, gente en el agua, que me ha tocado pasar, por suerte nunca mayores, pero bueno, ahí se define todo. En Viaje de Gracia, aquí en Fisharton CNN, esta producción de El Picaporte Producciones, estamos charlando con Pablo Pereira, profesor de natación, guardavidas, director junto a, bueno, su socia, Cecilia Sosa, de la Escuela Acuastilos, que funciona en el club universitario. Viaje Deportes Pablo, ¿cuándo la natación deja de ser un hobby, por ejemplo, una acción de disfrute, de placer, para transformarse en un deporte? ¿Y qué precio hay que pagar para competir como nadador? Mira, Sergio, la verdad que es como todos los deportes amateur que tenemos en nuestro país, el sacrificio de la gente que se dedica a este deporte es muchísimo. muchísimo. No solamente monetario, que puede llegar a ser, bancarse, como ocurre en tanto otro deporte, como lo es el sacrificio a nivel físico, ¿no? Hoy en día el que se dedica al deporte como competitivo en la natación depende de un montón de factores que son la posibilidad de los padres o de quien tenga al momento de desarrollarse, y luego hasta ya entrados en un buen nivel, no es simple tampoco conseguir un esposo, una beca, o sea, creo que es algo que se ve reflejado en un montón de otros deportes que no sean los conocidos, que digamos, como decir, te parás. O sea, no es el fútbol, por ejemplo, el tenis en menor que en vida la natación es bastante sacrificado. Junto a Cecilia Sosa dirigís, juntos dirigen, ACUA Stilos, que es una escuela de natación. ¿Cómo es enseñar natación a niños, a bebés, a criaturas, y cómo es enseñar natación en el caso de las personas que ya, por ejemplo, están llegando, por decir un ejemplo, a la llamada tercera edad, o ya son adultos y empiezan a aprender natación? Claro. Mirá, creo que particularmente enseñar natación, la mejor parte que yo vivo es con niños y con adultos. Con niños lo vive más mi socia Cecilia, que está más en contacto con ella, con los chicos, y yo con los adultos. Niños de temprana edad ya están en el agua, ya tenemos, o sea, el matrimonio de natación empieza a partir de los seis meses, hasta los dos años y medio, tres años, dependiendo de las circunstancias. O sea que ya en temprana edad los chicos están en contacto con el agua. Habría que verlo, el que no lo sabe, y el padre que dijo, nadando en el agua desde muy pequeño, se da cuenta la satisfacción que da a él verlo y lo que transmite, ¿no?, con el agua. Y también se ve reflejado, creo que en la tercera edad, hoy en día hay una, ¿cómo se puede decir?, un resurgimiento de hacer lo que no se pudo hacer durante toda su vida, ¿no? Sí. Y se ve mucho gente adulta de tercera edad diciendo, mirá, no sé nadar, en mi vida le tengo miedo, pánico, quiero aprender. Y se ve reflejado también, se ve reflejado también en esa persona en los primeros pasos cuando logra, como en el niño, tener contacto y empezar a disfrutar el agua, ¿no? Creo que son los dos aspectos más lindos de la natación. Pablo, hay que discutirle, hay que quitarle autoridad a los almanaques, ¿eh?, y al DNI. Exactamente, exactamente, ahora aprovecho, bueno, también esto que me estabas preguntando y diciendo para que es algo que todo el mundo que me viene de grande me dice, ay, que yo que no me animaba, que el pudor que la hice, porque si no nunca nadé, bueno, empezar a dejar de lado toda esa cuestión, ¿no? Uno se da cuenta cuando está ahí diciendo, uy, bueno, che, ¿cuánto tardé por esto? Pero, ¿cómo no lo intenté, no? Y dejar de lado los prejuicios que uno tiene por la pileta. Porque hay gente que también dice, mira, tengo miedo y hay gente que dice, tengo vergüenza. No, pongo la malla, tirate a la pileta, pensando que todos los que van a estar en la pileta sean modelos, ¿no? Eso también es algo que suena a un montón de chicos, adultos y jóvenes también, ¿no? El pudor. Bueno, creo que se supone rápidamente una vez que ya está en contacto. Yo calculo que el primer día ya lo superás. Pablo, te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias por esta conversación. Estamos atentos a los pasos de Aqua Stilos. Y desde acá también un saludo para Cecilia. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por este espacio. Y bueno, a disfrutar, el que no lo sabe, de este medio. Y me parece muy bien la promoción que me da la posibilidad de dar en este medio. Un abrazo. Chao, chao. Pablo Pereira, profesor de natación guardavidas. Gracias.